De entrada, el tema que nos convoca hoy es el relacionado con el tránsito que va desde la integración educativa a la educación inclusiva y particularmente el tránsito que ha tenido el país en este tema. Se supone que esto es un taller, las condiciones en las que estamos haciendo esto hacen imposible hacerlo en forma de taller. Más bien voy a pedir la participación de algunos de ustedes y voy a pedir que quienes están de aquel lado y quienes están viéndonos por internet, les quiero pedir que las reflexiones que escuchen aquí traten de traducirlas a acciones que ustedes en lo particular podrían hacer para promover la inclusión. De entrada, quiero comentar que la educación inclusiva es el tema de todos los sistemas educativos en el mundo en este momento. En España, en Arabia, en Catar, en Catar, bueno en Catar ahorita el tema es el mundial, pero en toda Sudamérica, en fin, en todos grados, el tema es cómo promover sistemas educativos más inclusivos. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con inclusión con inclusión, también hay que decirlo. Esto es, hay grupos, hay colectivos que no están a favor de la inclusión. Por ejemplo, el colectivo de personas en condición de sordera. Muchos de estos colectivos, porque son varios, están en contra de la inclusión. Lo que ellos piden son escuelas para niños sordos, únicas y excluyentes. También quiero decir que quienes estamos a favor de la inclusión, lo primero que necesitamos hacer es una reflexión personal para saber qué tan incluyentes o qué tan inclusivos somos. porque aparentemente todos los aquí presentes estamos a favor de la inclusión, pero algunas actitudes que tenemos probablemente indican que también somos excluyentes. Por ejemplo, hay escuelas particulares, que son excluyentes. Son excluyentes, solamente quienes pueden pagar el costo pueden acceder a ellas. Hay escuelas especiales, en sí son excluyentes, porque solamente los niños con discapacidad pueden ir a ellas. Hay escuelas religiosas, que son excluyentes, y solamente quienes comparten esa religión pueden asistir a ellas. Hay escuelas de ciertos países, por ejemplo, escuelas de los Estados Unidos de Norteamérica, que son para niños, hijos de ciudadanos de Estados Unidos, no son para todos. Es más, allá atrás está una gran amiga mía, Dolores Valadez. ¿Dónde estás, Lolita? Ahí están. Dolores y su esposo trabajan en una escuela que en teoría es excluyente, porque es una escuela para niños talentosos, no es para cualquiera. Bueno, lo importante de esto es que las escuelas excluyentes pueden ser doblemente o triplemente excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? A ver, yo trabajo en San Luis Potosí. Tenemos una escuela particular, incluyente, un bachillerato. En esa escuela hay un salón para los niños con discapacidad. ¿Es una escuela incluyente? Pues no. Sin embargo, para el común de escuelas particulares de San Luis Potosí, es una escuela más incluyente que la mayoría. ¿Una escuela de educación especial, un CAM, es excluyente? Sí. ¿Puede ser incluyente? Sí. O sea, un CAM puede aceptar niños con condiciones distintas y en ese sentido ser incluyente o puede ser doble o triplemente excluyente. Una escuela particular, que además es religiosa, es doblemente excluyente. Que además no aceptan niños con discapacidad, es triplemente excluyente. Entonces, el tema es bastante complejo, no es tan sencillo. La inclusión, la exclusión operan en distintos niveles. Bueno, vamos a ver pues, vamos a empezar con el tema de hoy. Miren, voy a dedicar 10 minutos a un tema que requiere de mucha atención de parte de ustedes, porque es muy complejo, ¿sí? Y les quiero pedir que si algo no queda claro, me interrumpan y me pregunten y lo vamos aclarando. ¿Por qué? Porque es la teoría que subyace a la educación inclusiva, ¿sí? Y hay muchos malos entendidos en relación con la teoría. Entonces, voy a pedir toda su atención, por lo menos en estos 10 minutos, y que por favor, con toda confianza, me interrumpan si digo algo que no queda muy claro. Voy a hablar también del concepto de discapacidad. Y vamos a aterrizar hablando de lo que es la integración educativa y la educación inclusiva. Vamos a ver los modelos que subyacen a la educación inclusiva. Vamos a empezar con el modelo asistencial. Hace muchos años, de hecho, en toda la historia, prácticamente, hasta el Renacimiento, no existía la categoría de discapacidad. Había gente sorda, gente ciega, pero eran personas que estaban agrupadas con otras que no tenían nada que ver con ellas. Esto es, había ladrones, había prostitutas, había mendigos, había gente de muy distintas características. Eran la parte fea de la sociedad. Y durante casi toda la historia se les toleraba en la sociedad siempre y cuando no hicieran demasiado daño. Entonces, bueno, particularmente en relación con la discapacidad, los niños con discapacidad frecuentemente eran eliminados al nacer. Pero había muchos destinos, no solamente ese. Se inició el modelo asistencial con un mayor número de creyentes de la religión católica. Cuando se implantó la religión católica en Europa, sobre todo, muchas cosas empezaron a cambiar para bien. Y entonces, a todas estas personas que estaban en la periferia, que no eran parte de la sociedad, se les empezó a buscar la manera de ayudarlos. Y la manera de ayudarlos fue crear instituciones para guardarlos allí. O sea, se crearon asilos. En lo que habían sido los leprosarios, ustedes saben que en una época en Europa hubo una epidemia de lepra muy importante, tan importante que hubo muchos edificios que se dedicaron a recibir a los leprosos que eran aislados allí. Cuando disminuyó y eventualmente desapareció la lepra, esos leprosarios los usaron como asilos. Y allí mandaban a todos los que estaban al margen de la sociedad. Insisto, ladrones, mendigos, personas con discapacidad, etc. Pero no existía la categoría, no había la categoría de personas con discapacidad. En estos lugares, en los asilos, a las personas les daban comida, les daban techo, les daban seguridad, pero no tenían derechos. No podían salir sin permiso, no podían casarse, no podían tener dinero, etc. Este fue el primer modelo de atención que, entre otros, abarcó a las personas con discapacidad. Gradualmente, conforme fue avanzando la ciencia, los médicos empezaron a interesar en las personas con discapacidad. Hubo médicos muy famosos que lograron rehabilitar a personas que se pensaba que no era posible hacer nada con ellas. A personas sordas, a personas ciegas. Se inventó el braille, se inventó la lengua de señas. Y entonces, se empezó a formar la categoría de discapacidad. Gracias al modelo médico. Gracias a que los médicos se interesaron en el tema. ¿Qué hicieron los médicos? Los médicos dijeron, a ver, Hay un grupo de personas que tienen un problema permanente, pero que se pueden rehabilitar o habilitar con entrenamiento, con apoyo. Se puede hacer mucho por ellas. Y a estas personas las agruparon bajo el rubro de personas con discapacidad. El modelo médico no ha desaparecido, sigue vigente. Pero no solo eso, tiene que seguir vigente. Es necesario, es imprescindible. Hay muchos teóricos que critican mucho al modelo médico, con razón, pero es necesario. ¿En qué consiste el modelo médico? El modelo médico consiste en considerar que la discapacidad la tiene la persona. Una persona tiene una discapacidad. Lo que hacen como médicos es tratar de llegar a un diagnóstico. Entonces, hacen las preguntas apropiadas, llegan a un diagnóstico. Ya que tienen el diagnóstico, prescriben un tratamiento. Y así nacieron las escuelas de educación especial. Que tenían muy poco de escuelas. Y tenían mucho de centros de rehabilitación. Pero desde el principio, los llamaron escuelas o institutos. Y eso fue importante. Con el tiempo, se descubrió, después de muchos estudios, Miren, la lógica de la escuela especial parece impecable. Yo, maestro, tengo 50 niños. Hay tres que no me hacen caso, que andan mercoteando, que andan agrediendo. Esos tres, los mandan a una escuela especial, porque allá van a estar bien atendidos. Y yo me dedico a los que sí pueden aprovechar lo que yo hago. El razonamiento no está mal. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que los niños que se quedan en escuelas de educación especial, no salen. Se quedan ahí para siempre. Bueno, hasta que la escuela los tolera. Dos, las escuelas de educación especial son más caras, mucho más caras, que las escuelas regulares. Tres, hay muy poquitas escuelas. Se beneficia a muy pocas personas. Hace 30 años, cuando empezó esto de la integración, había muy pocas escuelas especiales. Y entonces, si yo tengo un hijo sordo, lo quiero llevar a la escuela para niños sordos, porque eran escuelas específicas, eran para niños con determinada discapacidad. Entonces, si yo vivo, si la escuela para niños sordos está aquí, y yo vivo en una comunidad lejana, no hay manera de que yo pueda llevar al niño. No convenían, en pocas palabras, porque beneficiaban a muy pocas personas. Y otra cosa, es que los niños en las escuelas especiales aprendían muy poco. ¿Por qué? Porque había currículos especiales para cada discapacidad. Veo que la mayoría de ustedes son jóvenes. Entonces, quizás no participaron de esta parte de la historia de la inclusión en México. Nació entonces algo que poca gente conoce, que es el modelo interactivo de la discapacidad, o de atención a la diversidad, mejor dicho. Mucha gente confunde, incluso teóricos importantes, mucha gente confunde el modelo interactivo con el modelo social. Hay teóricos que dicen, bueno, estaba el modelo médico, y luego el modelo social propició la integración educativa. No es así. Lo que propició la integración educativa ha sido el modelo interactivo. ¿En qué consiste esto? Empiezan a cambiar las ideas, y empieza a pensarse que la discapacidad no está en una persona nada más, sino que la discapacidad afecta a toda la familia, a todo el sistema familiar. Se empieza a ver que... Se empieza a ver que... cuando a las personas con discapacidad se les ofrece apoyo, superan su discapacidad. Entonces, hubo un cambio muy importante en la concepción de este tema. Y entonces se definió lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud dijo, a ver, esto es un relajo. Vamos a organizar la situación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo, a ver, en la discapacidad hay tres conceptos. Deficiencia, discapacidad y minusvalía. Y la OMS dijo, a ver, ¿qué es la deficiencia? La deficiencia es el problema del sujeto. Algo que falla, algo que no funciona, algún defecto. La discapacidad implica que el sujeto no puede hacer algo que los demás sí pueden hacer. Noten el cambio tan importante en el foco. El problema ya no es la discapacidad del sujeto. El problema estriba en que hay un sujeto con una deficiencia y que al cual no se le proporciona lo que necesita y aparece la discapacidad. Y la discapacidad implica no poder hacer algo que los demás sí pueden, a menos que reciba apoyos. Ejemplos. En este momento yo tengo una discapacidad. Por el ruido. Aunque no tengo que oírlos, el ruido me provoca una discapacidad. La supero hasta cierto punto, creo. No sé si estoy diciendo tonterías. Entonces, creo que la supero. Pero, si alguno de ustedes me dijera algo ahorita, olvídenlo. No entendería ni media palabra. Yo tendría una discapacidad. ¿Por qué? Porque el medio no me permite hacer algo. La deficiencia, en términos generales, es permanente. No veo, no oigo, no puedo caminar, no puedo moverme bien, no logro entender. Esto es permanente. La discapacidad es situacional. Cuando estoy dormido, no tengo discapacidad. Cuando estoy hablando, no tengo discapacidad. Tengo discapacidad solamente cuando tengo que oír a alguien y no tengo los elementos para hacerlo. Vean el cambio tan importante que hubo en la concepción. Entonces, la discapacidad no es permanente. Lo permanente es la deficiencia. El tercer concepto es de minusvalía. Que implica que la gente piensa que yo valgo menos porque no puedo hacer cosas. Cuando la realidad es que valgo lo mismo que los demás. Soy un ser humano como todos. Valgo lo mismo que todos. No tendrían por qué verme como un ser humano que vale menos. Esa es la minusvalía. La actitud social frente a la discapacidad. En este modelo es donde surge la integración educativa. Si lo piensan un poco, en la integración educativa, ¿qué hacemos? Evaluamos a los niños para identificar sus necesidades educativas especiales. ¿Qué es eso de necesidades educativas? Las necesidades educativas especiales no son la deficiencia. son los apoyos que tenemos que darle a los niños para que aprendan de acuerdo con su potencial. Aquí hay un problema conceptual también porque mucha gente dice es que las necesidades educativas especiales de este niño y lo que están tratando de decir es la discapacidad o la deficiencia del niño. No. Las necesidades educativas especiales son los apoyos que debemos dar a los niños. En México, además, aquí ya voy a aterrizar un poco México, en el mundo, la integración educativa consistió en llevar a los niños con discapacidad a las escuelas regulares. En México, en México hicimos algo distinto. En México, llevamos a niños con necesidades educativas especiales. No solamente a niños con discapacidad. Entonces, llevamos a un rango más amplio de niños a la escuela regular y además, esto nos sirvió para convencer a los maestros de que trabajaran con estos niños. Les decía, ¿alguno de ustedes aquí estuvo como participante, estuvo activo durante la implementación de la integración educativa? ¿Alguno de ustedes participó de este proceso? Yo creo que sí, ¿no? Levanten la mano. Por favor, pueden venir acá. No nos podemos salir de este espacio. Coméntanos, ¿cómo fue tu experiencia cuando empezó la integración educativa? Pues yo inicié mi trabajo en una escuela excluyente. Era un proyecto en aquel inicio que era para atención a niños con autismo únicamente aquí en el estado de Jalisco. Y empezamos procesos muy interesantes pero para atender solamente esta condición. Cuando nos llega precisamente el proyecto y nos dicen dejen de atender a una condición tienen que convertirse en un CAM y este CAM debe de atender a la diversidad. Sí fue una situación difícil para quienes de repente llevan una línea con una sola condición. Abrirte a todas las discapacidades te genera un reto. El primero te implica aprender de todos los demás que se incluyan considerando que en un CAM se integran niños con discapacidades con muchos retos con condiciones que a veces limita aprendizajes académicos y tenemos que trabajar con aquellos que les sirvan para la vida y tendríamos que acotar qué es lo que hay que aprender. Sí fue difícil pero salimos avantes. Creo que en su momento también la integración educativa formó a muchos docentes de educación regular. generamos espacios en la escuela regular pero nos basamos más en la inserción que en la verdadera inclusión. Entonces con la experiencia de la integración educativa. Gracias. Y lo que la compañera menciona como inserción implica llevar a un niño a la escuela regular y ahí dejarlo. Ahí que se las arregle. eso no es integración eso es insertar a un niño. Es un cismo distinto porque nada más implica que el maestro lo acepte en su salón. Yo lo hice yo fui maestro de primaria varios años y una señora me pidió de favor que recibiera que recibiera a su hija. Era una niña mayor que el resto de los niños la niña tenía como 12 años yo tenía un grupo de terceros entonces me acuerdo de su apellido me pidió de favor que aceptara a la niña a ver si con este me pidió de favor que aceptara a la niña la acepté y le fue muy mal conmigo porque yo no sabía qué hacer con ella una niña con un con una discapacidad intelectual muy profunda entonces yo tenía para empezar nunca había trabajado con niños tan chiquitos me tocó trabajar con ellos yo estaba vuelto loco y aparte esta niña que no sabía yo qué hacer con ella lo que hacía era ponerla a dibujar dibujaba muy bien dibujaba letras o sea copiaba párrafos completos no sabía leer ni escribir nada más dibujaba ahora me siento profundamente avergonzado de lo que hice estoy hablando de 1973 72 cuando estas ideas que estoy comentando todavía no llegaban a nuestro país esto la compañera comentó cómo empezó la integración en educación especial educación especial tuvo que cambiar mucho a partir de este fenómeno miren algunos de ustedes trabajó en un centro psicopedagógico que ven ven rocío nos va a comentar a rocío la acabo de conocer ya hubo química nos caímos bien hola qué tal bueno los centros psicopedagógicos recibían a los niños que presentaban problemas en el aprendizaje en turno alterno y había especialistas yo era de la área de problemas de aprendizaje había de comunicación psicología trabajo social y también se recibía a alumnos que presentaban alguna discapacidad que la verdad eran los menos y que les dábamos terapia ¿verdad? lo trabajábamos con base en proceso no se trabajaba la currícula como ahora y creo que ahí estaban los grupos GAPI las unidades GAPI y luego los grupos integrados A y los grupos integrados B que estos grupos eran estaban en la escuela en la escuela regular y había un maestro de educación especial que recibía a todos los niños de primero de segundo de cualquier grado no importaba que no hubieran accedido a la lectoescritura y los regularizaba para que pudieran continuar sus estudios en la misma escuela y había otro grupo integrado B que era de alumnos con discapacidad que estaban dentro de la escuela en la escuela regular pero era un maestro de educación especial lo que los atendía y ellos dependían de educación especial no de educación regular y la verdad es que si hacíamos con mucha separación no había esta integración a pesar de que estábamos en la integración educativa también también todavía era una visión médica porque teníamos que normalizarlos para que pudieran integrarse a la sociedad y a la escuela regular de hecho había un protocolo para el diagnóstico había que aplicar el WISC good enough frases incompletas creo y no recuerdo a todos los niños la misma la misma batería ¿qué pasó contigo cuando te mandaron a una visadera? primero estuve en un CAM en un centro de atención múltiple fue muy difícil porque yo estaba acostumbrada a trabajar con cinco niños cuando mucho aunque me había tocado pues estar como con varios grupos pero bueno no era mi experiencia esa entonces me fui a un CAM primero y sí estuvo como un poco difícil porque eran diferentes discapacidades era un grupo como de trece alumnos y había niños con autismo con sordera no atendí niños que tuvieran discapacidad visual pero sí con discapacidad intelectual bueno una variedad y yo no estaba preparada para eso la verdad pero creo que también la actitud ayuda mucho ¿verdad? porque tú te preocupas por saber y poder ayudar al niño a que se desarrolle después me fui a la USAER en donde el trabajo tenía que ser con el docente y pues no nos preparan para ser asesores para trabajar con un adulto y convencerlo entonces hay que desarrollar muchas habilidades y muchas capacidades para llegar a ellos sí fue difícil pero pues nada es imposible todo se puede con una buena actitud ¿verdad? Gracias Rocío esto está más fuerte el ruido creo ¿verdad? educación especial tuvo que cambiar a partir de este movimiento de integración de estar en los centros psicopedagógicos a donde iban los niños derivados por los maestros donde se les hacía un diagnóstico donde se les daba terapia y se les regresaba tuvieron que ir a las escuelas a trabajar directamente con los maestros y con los niños sin espacio propio en el patio en la bodega debajo de las escaleras fue muy difícil fue muy complicado y la gente la pasó mal ahora los que trabajaban en escuelas especiales específicas tuvieron que abrirse a todas las discapacidades y además se cometió un error muy importante allí porque les dijeron a ver admite a todos los niños agrúpalos por edad entonces seis años primero siete años segundo o como sea entonces los maestros tenían a un niño ciego un niño sordo un niño con parálisis etc en su grupo y además le dijeron y vas a seguir el currículo de la escuela regular fue muy complicado fueron años muy difíciles para el personal de educación especial pero era necesario cambiar el modelo al modelo interactivo en este modelo insisto la discapacidad no está en el sujeto ¿sí? entonces ¿qué hace el personal de educación especial? hace una evaluación psicopedagógica pero no para ver que está mal no para llegar a un diagnóstico sino para identificar las necesidades educativas especiales claro al principio trataban de hacer diagnósticos costó trabajo que cambiaran de esta idea de que la discapacidad no está en el sujeto sino que también está en el medio si el medio proporciona lo que se requiere desaparece la discapacidad ¿sí? entonces la integración educativa la definimos con tres características ¿sí? un segundito vamos a ver si mejoramos el sonido a ver si creo que es que estoy medio enfermo por esto tampoco puedo hablar muy alto la integración educativa la definimos en México con tres características uno que los niños estudiaran en la escuela y en el aula regular como lo dijo la compañera había niños con discapacidad o con problemas en la escuela regular pero estaban en grupos aparte dijimos no tiene que estar en el aula regular dos que se beneficie de las adecuaciones curriculares que necesita ¿sí? y tres que tenga el apoyo de educación especial esto último fue muy criticado ¿sí? porque sobre todo porque se le dio mucho protagonismo a la educación especial y mucha gente dijo no eso estuvo mal educación especial no tendría por qué estar promoviendo la integración educativa y tienen razón en cierto sentido platicaba con Rocío hace rato con respecto a que tendría que ser la educación regular la que promoviera la inclusión no alguien de fuera tendría que ser alguien de dentro entonces ya comenté lo que son las necesidades educativas especiales para que no haya confusión son los apoyos que algunos alumnos requieren y que no tienen en la escuela y son apoyos que les permitan aprender ojo porque esto es muy importante no son apoyos para que aprendan lo mismo y al mismo tiempo que todos claro sería lo ideal pero hay niños que no pueden aprender lo mismo y al mismo tiempo que todos los demás y se tiene que respetar lo importante lo importante es que potenciemos las posibilidades de apoyo de los niños gracias a sus los apoyos que les proporcionemos cuando menciona ahí que es un concepto situado quiere decir que un niño sordo aquí en la escuela más cercana tendrá necesidades educativas especiales distintas a un niño sordo en una comunidad muy distante pueden ser necesidades muy distintas qué es y por qué nace la educación inclusiva bueno muchos teóricos empezaron a cuestionar la integración educativa dijeron ah sí está muy bien está muy bien pero el niño integrado es el niño que se adapta a la escuela necesitamos escuelas que se adapten a los niños necesitamos que la diversidad de niños que asisten a la escuela cambia las escuelas para que las escuelas acepten y atiendan la diversidad entro entonces otro modelo que es el modelo social qué dice este modelo el modelo social nos dice que no hay personas con discapacidad nos dice que hay sociedades discapacitantes si ustedes se fijan en cómo desde el modelo médico en donde la discapacidad y el problema está en el niño al modelo social donde el problema está en la sociedad hay un cambio muy radical ¿sí? entonces la educación inclusiva se basa en el modelo en el modelo social por eso quienes hacen la educación inclusiva no hacen evaluaciones psicopedagógicas ¿por qué? porque no se fijan en los niños que aparentemente tienen alguna situación quienes promueven la educación inclusiva buscan que la escuela elimine lo que llamó las barreras para el aprendizaje y la participación entonces en el modelo social los problemas no están en el sujeto los problemas están fuera del sujeto están en la sociedad y hay que hacer cambios en la parte social en la parte del medio ambiente para que todos los niños puedan aprender pero aquí está el pero se basa en el supuesto de que las necesidades individuales de los niños ya están cubiertas ¿sí? o sea podemos hacer educación inclusiva siempre y cuando las necesidades de los niños relacionadas con su deficiencia ya estén cubiertas no puedo pensar que voy a hacer educación inclusiva si acepta se acepta un niño sordo que no ha desarrollado un sistema de comunicación que no tiene auxiliares auditivos que no ha recibido apoyo de algún maestro de comunicación para usar su auxiliar y para comunicarse con los demás ¿por qué? porque en la escuela inclusiva no hay tanto énfasis en la parte individual en teoría ahorita voy a ir un poco más a fondo con esto ¿sí? porque en la escuela inclusiva se promueve lo voy a decir tal cual si quieren anotarlo está bien se promueve desdramatizar la discapacidad desdramatizar la discapacidad ¿qué es esto? estamos habituados a ver a la discapacidad como algo terrible como algo que lastima la vida de la gente como algo que define el destino de los niños y la realidad es que no es así la realidad es que cuando nace un niño con discapacidad si le damos todos los apoyos que precisa no va a tener discapacidad esto dentro de ciertos límites ¿sí? estoy hablando de los aspectos generales de la discapacidad ¿qué quiero decir con esto? que en general a los niños sordos si desde chiquitos les hacemos un implante coclear si les damos terapia de lenguaje si ayudamos a la familia para que aprenda lengua de señas si ayudamos a la escuela para que también maneje intérpretes y maneje la lengua de señas no va a tener problemas pero si hablamos de un niño con un síndrome genético muy severo eso es otra cosa es otro asunto ¿sí? hay niños con síndromes muy muy severos que sobreviven poco tiempo y a los cuales es muy difícil proporcionar todos los apoyos que requieren para que tengan una vida normal ¿sí? normal lo normal es lo entrecomillado pero en términos generales la educación inclusiva supone que los niños llegan a la escuela con sus necesidades individuales más o menos cubiertas de otra manera la cosa se complica mucho entonces la idea de la educación inclusiva era la escuela no pone requisitos de entrada con una excepción el cupo yo trabajo en la escuela primaria Benito Juárez vamos a abrir el siguiente ciclo escolar pueden entrar todos siempre y cuando el cupo lo permita ¿sí? esa es una escuela inclusiva una escuela inclusiva es aquella que en la cual se toman en cuenta las necesidades de todos ¿sí? y se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación esto es en una escuela vamos a suponer que esta es la escuela Benito Juárez tendríamos que eliminar el ruido ¿sí? porque es un obstáculo para el aprendizaje y la participación ¿sí? de hecho nuestras escuelas mexicanas son muy ruidosas creo que las hacen con la idea de que deben ser ruidosas ¿sí? el ruido rebota en todas las paredes de una manera increíble ¿sí? ¿sí? y la idea que hay detrás de esto es que se desdramatice la discapacidad que la gente que tiene un niño con discapacidad no crea que ya se pudrió la vida de este niño y de la familia no hay mucho por hacer y es muy probable que ese niño tenga una vida productiva como buen ciudadano que tenga su familia etcétera que tenga una vida normal y para eso requiere una escuela en la que no se enfatice su discapacidad sino una escuela donde se enfatice su capacidad pero resulta que se ponen en marcha estas ideas y como siempre pasa hay niños que a pesar de todo siguen teniendo problemas para aprender ¿sí? se diseñó el concepto entonces de ajustes razonables es es un tema súper complejo ¿eh? debo decírselos voy a tratar de de verlo en su dimensión más simple necesidades educativas especiales recupero el otro concepto ¿sí? en el libro verde algunos de ustedes lo conocen ¿no? el libro verde en el libro verde decimos las necesidades educativas especiales tienen relación con el niño el niño tiene un problema tiene un algún problema físico tiene dificultades para aprender etcétera el problema puede estar en el niño pero también dijimos pero también puede estar en la familia o en la comunidad dijimos niños que viven con familias disfuncionales niños que viven con padres agresivos con padres alcohólicos etcétera van van a desarrollar necesidades educativas especiales y agregamos la escuela puede provocar necesidades educativas especiales ¿cómo? si tengo un maestro mal preparado si tengo un maestro con una mala actitud hacia los niños con discapacidad o hacia los niños con problemas ese niño va a presentar necesidades educativas especiales ¿qué pasa en el contexto de la educación inclusiva? se inventa el concepto de ajustes razonables gracias ¿en qué consisten los ajustes razonables? consiste en proporcionar algunos apoyos a los niños que así los requieren pero que sea razonable ojo son apoyos de acceso en teoría ejemplos le pongo un ejemplo personal yo me lastimé un tobillo tuve que andar en muletas mucho tiempo me hicieron cinco operaciones aquí vine una vez aquí con Lolita venía con mis muletas este y yo no podía subir a mi oficina en la universidad porque las escaleras son muy angostas yo soy de pata grande entonces no me cabe la pata en el escalón es un riesgo subir con muletas no había elevador no hubo manera de que pudiera subir a mi oficina durante más de dos años solicitamos a la dirección que se pusiera un elevador me dijeron me dijeron si sabemos que lo necesitas pero el presupuesto que tenemos para obras ya está ya está etiquetado no podemos y no podemos y no podemos dos años después lo pusieron eso eso es un ajuste razonable lo necesitas tienes derecho es justo qué pena que lo necesites y que no te lo podamos proporcionar porque la escuela no cuenta con los recursos para hacerlo este concepto de ajustes razonables es un poquito un concepto un poquito forzado porque insisto la discapacidad está en el ambiente hay que cambiar el ambiente y a veces hay que hacer ajustes razonables al ambiente para que todos los niños puedan entrar y puedan participar otro ejemplo en Colima integramos a un niño sordo a un preescolar no tenía estudios sabíamos que era sordo no tenía aparatos la escuela se organizó hizo fiestas rifas consiguió un poco de dinero con ese dinero se acondicionó un salón se pegó cáscara de huevo en las paredes se compraron cortinas se le pusieron a las sillas mitades de pelotas de esponja para que no hicieran ruido en fin quedó muy bonito el salón y se consiguieron auxiliares por desgracia a la semana el niño los perdió fue un drama porque había sido mucho trabajo pero por otro lado por otro lado el Estado está obligado a proporcionar estos apoyos la ley obliga a las instituciones de salud y de educación a dar estos apoyos pero bueno lo que dice la ley y lo que es la realidad son cosas distintas en ocasiones preguntas hasta aquí por favor yo sé que el tema es muy complejo entonces ¿cuál es una escuela inclusiva? una escuela en la que los maestros toman en cuenta a todos los niños es una escuela en donde las ideas de la pedagogía inclusiva hay una corriente que se llama así la pedagogía inclusiva que propone que los maestros no juzguen a los niños que propone que los maestros no sepan cuál es el nivel de inteligencia de los niños porque esta corriente señala que todos los niños pueden aprender y que la inteligencia no es algo fijo no es algo que no pueda cambiar si llega un niño que aparentemente no es muy inteligente él puede desarrollar su inteligencia y que es mucho lo que se puede hacer con ellos entonces es una escuela que toma en cuenta a todos los niños que se acondiciona para que los niños lleguen a todos lados que no haya niños que no puedan llegar a un espacio de la escuela en razón de su discapacidad es una escuela donde se promueve el aprendizaje de todos a su ritmo esto es muy importante este ¿quieren participar allá? adelante porque tienen que venir acá que gusto me da que participen adelante buenos días bueno va a ser una pregunta tonta pero es algo que me ha hecho como bastante movimiento en mi cabeza ahorita que comentó el maestro dice que es una pregunta tonta pero que le está generando como mucha inquietud este él habla de las necesidades educativas especiales como vigentes la discapacidad como algo vigente la discapacidad como algo vigente también entonces está diciendo no sé que estos dos conceptos más ajustes razonables se hace como un modelo integrador al modelo socialista o es algo que yo estoy que si estos dos conceptos más los ajustes se hacen como como un componente del modelo social ahorita de la discapacidad bueno tocaste un tema muy sensible lo voy a retomar ahorita porque en efecto hay muchos teóricos que dicen tú que haces integración está bien tú haces inclusión está bien pero no puedes hacer las dos cosas tienes que hacer una o la otra no puedes hacer las dos mi postura es que sí se puede o sea mi postura es que la teoría dice una cosa pero la realidad dice otra ¿sí? esto miren me acaban de rechazar un artículo Lolita me acaban de rechazar un artículo porque es un artículo en el cual investigo cómo son las prácticas inclusivas de los docentes y pregunto por necesidades educativas especiales y me dicen ¿cómo es posible que un autor como tú estés hablando de prácticas inclusivas y que valores las necesidades educativas especiales? yo les dije pues que la teoría es una cosa en la realidad de las escuelas se usa el concepto de necesidades educativas especiales se usa el concepto de educación inclusiva yo no puedo llegar con mis conceptos prefabricados a estudiar la realidad porque la realidad es mucho más compleja ¿qué dice la realidad? a eso vamos tenemos otra pregunta ¿está bien? disculpen mi intervención prácticamente en matemáticas en secundaria me tocó una experiencia muy positiva uno de mis estudiantes con debilidad visual planteó la construcción de un triángulo dice que en su práctica en la clase de matemáticas con un alumno con discapacidad visual con una situación con un triángulo afortunadamente las condiciones se dieron para que tuviera el apoyo de los compañeros se acercara al pinterrón lo tocara midiera y sintiera de alguna manera su primera mano su construcción y el poder regresar al punto de partida el estudiante simplemente con tocar pudo hacer este triángulo de la figura más fácil puede construir mucho más figuras es un proceso de adaptación en donde nosotros tenemos que tener en cuenta sus compañeros sus creaciones para que se lo puedan llevar a casa y que los padres de familia puedan continuar con este proceso los alumnos no tienen limitaciones a veces uno se las pone principalmente por el aspecto social la pregunta es con respecto a los directivos a todo cambio como una reforma educativa el mayor temor es a cada cambio curiosamente un aumento de presupuesto o viceversa deciden el presupuesto pero sin tomar en cuenta la transformación de materiales uno tiene que concordar con los estudiantes cuáles son las alternativas en una materia como matemáticas se nos dificulta que no podemos tener el manejo del sentido del gusto o de alguna otra limitación que tenga que ver con el material gracias tiene algunos años que están llegando muchos estudiantes con discapacidad a la preparatoria y a la universidad los maestros de la universidad particularmente están están un poco friqueados porque no saben qué hacer no los aceptan no los apoyan y cuando me preguntan ¿qué hacemos? ¿cómo le enseño el alumno que tiene esta situación? pues es muy fácil pregúntale a él y pregúntale a sus compañeros ellos te van a decir qué hacer bueno gracias a veces nos vamos muy lejos con lo que necesita el alumno cuando la respuesta más sencilla es la más plausible preguntemos a los niños qué requieren igual que lo que estoy haciendo yo aquí si yo no hubiera hablado y estuviera frente a ustedes sin ningún apoyo estaría frito pero en cuanto llegué le pedí a Rocío el apoyo que muy amablemente me están prestando y así no aparece mi discapacidad y así podemos seguir una medida muy sencilla retomamos lo que decía la compañera ¿qué pasó en el transcurso del modelo médico al modelo interactivo? un día estábamos con el modelo médico y al día siguiente ya con el modelo interactivo ¿no? pasó tiempo y por ejemplo las escuelas de educación especial poco a poco empezaron a ser más escuelas y menos centros de rehabilitación antes antes la currícula estaba muy cargada a la rehabilitación y actualmente está más centrada en las competencias ¿sí? antes lo más importante era el diagnóstico ahora ya no pero en el inter pues se seguía haciendo el diagnóstico y aparte del diagnóstico se identificaban las necesidades educativas especiales o sea las primeras USAER hacían un diagnóstico nosológico niño en condición de autismo no queríamos saber eso pero lo ponían ¿sí? y luego ponían qué apoyo sabía que darle hay etapas de transición entre un modelo y otro creo que fue Froda una autora que dice que en educación enfrentamos lo que llamó cambios líquidos dice dice Froda llega una propuesta educativa los maestros estudian se empiezan a empapar de esa propuesta lo empiezan a implementar y ya llega otra entonces no terminaron de asumir la propuesta cuando ya llegó otra y entonces se queda todo como en medio ¿sí? y los maestros llegan a la conclusión de que todo es lo mismo y no cambian mucho a eso le llamó cambio líquido bueno entre la integración educativa y la educación inclusiva hay una etapa muy prolongada de hecho muchos teóricos y estoy de acuerdo señalan que la educación inclusiva es una quimera es un ideal es una meta a la cual difícilmente se llega es más bien un proceso no hay ningún lo dijo Einscum Mel Einscum es una de las figuras más relevantes en el campo de la educación inclusiva leí una entrevista que le hicieron en 2018 en Ecuador y él dijo no conozco ninguna escuela que complemente a cabalidad la educación inclusiva ¿por qué? porque es muy exigente requiere de mucho trabajo y requiere de muchos recursos ahora es cierto que el esfuerzo de los docentes es lo más importante sin duda pero si a ese esfuerzo de los docentes no se les no se le apoya con recursos para la escuela con recursos para los padres con apoyo de directivos no se hace educación inclusiva lo que se puede hacer es que los docentes desarrollen prácticas inclusivas en un contexto de integración lo cual está raro ¿no? pero así es sí se puede o sea ¿qué son las prácticas inclusivas? que los maestros tomen en cuenta a todos que no que no den clase que no den clase al grupo sino que den una clase para empezar la inclusión tiene que ver con una aproximación teórica de la enseñanza que es el constructivismo ¿sí? no podemos hablar de inclusión con una enseñanza mecánica memorística donde el maestro es el centro etcétera ¿no? entonces los maestros pueden desarrollar prácticas inclusivas aunque no pueda ser una escuela totalmente inclusiva ¿sí? ahora esto que estoy diciendo ya lo aceptó la SEP la Secretaría de Educación Pública ¿sí? si ustedes leen un trabajo que publicó Mejoredo en este año sobre la SUSAER allí van a ver que la SEP señala que la educación inclusiva tiene mucho que ver con la integración o sea ¿qué es? la educación inclusiva implica educar a todos aceptar a todos apoyar a todos y Mejoredo dice pero también implica identificar las necesidades educativas especiales y Mejoredo es una instancia oficial porque la SEP no se caga nada más ¿sí? entonces por otro lado hay un documento de la ANUIES y este ya es más viejo de 2002 creo donde señala que para la asociación de escuelas de educación superior en el país entre la integración y la inclusión no ven gran diferencia se lo voy a pasar porque está Itzel levanta la mano ella es tesista de la Universidad de Guadalajara y tiene muchos ríos con esto entonces algunos teóricos algunos teóricos propusieron el concepto de educación inclusiva moderada o educación inclusiva radical ¿sí? y dijeron estas son las características de la integración de la educación inclusiva moderada y de la educación inclusiva radical por ejemplo el propósito de la integración educativa a ver ¿cuál es la diferencia más sustancial entre la integración educativa y la educación inclusiva? en la integración educativa yo tomo a algunos niños a Juanito a Pedrito a Susana los que tienen discapacidad o necesidades educativas especiales los llevo a la escuela regular se les hace una evaluación psicopedagógica etcétera etcétera los niños se benefician de las adecuaciones curriculares y seguramente van a estar bien van a estar muy contentos si se hace bien la integración pero algunos teóricos dicen pero eso no cambia a la escuela necesitamos cambiar a las escuelas y eso es obra de la educación inclusiva de la educación inclusiva radical además entonces aunque el propósito de la integración es ofrecer una educación de calidad a los niños que presentan necesidades educativas especiales el propósito de la educación inclusiva radical es proporcionar una educación de calidad a todos no solamente a los niños con necesidades educativas especiales pero la postura moderada dice a todos proporcionar la educación inclusiva de calidad especialmente a los niños que presentan necesidades educativas especiales en que modelo se sustenta en el modelo de integración educativa en el modelo interactivo la radical en el modelo social y la moderada en una intersección de los dos modelos en la integración se usa el concepto de necesidades educativas especiales en la inclusión se usa el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación no están centradas en el niño están centradas en el ambiente y en la moderada se usan los dos conceptos en la integración educativa se busca identificar niños con necesidades educativas especiales en la radical no este es el problema de la educación inclusiva radical desaparecen los niños individuales y lo que se busca es identificar que hay en el ambiente que impide que los niños en general aprendan y lo que se busca es eliminar esas barreras en la moderada es una combinación de las dos en la integración educativa se hace evaluación psicopedagógica en la educación inclusiva no lo que se hace es un mapeo es un análisis de las condiciones de la escuela un análisis de las condiciones de enseñanza para eliminar aquello que estorbe al aprendizaje de los niños en la moderada se buscan los dos les digo que es complejo porque hace rato mencioné lo que implica el concepto de necesidades educativas especiales y la realidad es que el concepto de necesidades educativas especiales abarca a las barreras para el aprendizaje y la participación acuérdense implica problemas en el sujeto en el niño problemas en la familia o en la comunidad o problemas en la escuela el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación está más acotado tiene que ver solamente con cuestiones familiares también y con cuestiones escolares esto es un tema muy complicado en integración educativa hacemos adecuaciones curriculares en educación inclusiva radical no se hacen ajustes razonables pero otra vez ¿qué son las adecuaciones curriculares? que son apoyos para que el niño acceda al currículo o apoyos propiamente curriculares lo hago una evaluación psicopedagógica y digo este niño tiene problemas de audición necesitamos que se le pongan aparatos para que acceda a lo que se está enseñando en clase en educación inclusiva radical se busca dar apoyos pero solamente de acceso no apoyos propiamente curriculares en teoría porque mucha gente dice bueno ¿para qué tenemos el diseño universal de aprendizajes? bueno pues el diseño universal de aprendizajes nos permite facilitar el acceso de los niños a los conocimientos escolares en teoría no abarca contenidos en teoría pero actualmente ya están tratando de extender el concepto a los contenidos también este tema también es controvertido en integración educativa se requiere al personal de educación especial en la educación inclusiva radical no se le favorece Einscone que es el máximo autor dice en la escuela necesitamos maestros no especialistas y muchos decimos que se necesitan maestros y especialistas eso lo dicen los mismos maestros además en la educación inclusiva moderada implica las dos posturas le puedo dejar la presentación a Rocío para que quien la quiera a Rocío o a quien me diga Rocío por supuesto y llegamos entonces a México que estamos haciendo en México estamos haciendo integración o estamos haciendo inclusión quien vota porque se está haciendo integración levanten la mano 1, 2, 3 4, 5, 5, 6, 7 quien vota porque estamos haciendo inclusión está difícil ¿no? la realidad es que estamos a la mitad y creo un poco más cerca de la integración que de la inclusión ¿sí? hago varias publicaciones muy alentadoras por cierto en relación con las prácticas inclusivas de los docentes estamos viendo que los docentes muchos no todos muchos se están poniendo las pilas y están aceptando la idea de atender a todos de educar a todos de hacerse responsables por todos ¿sí? pero fíjense que lo interesante es que en estas experiencias que he encontrado un factor muy determinante de su éxito es que haya USAER cuando hay USAER se garantiza un avance de la escuela en dirección a la inclusión donde no pues es más difícil por supuesto y llegamos a la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que se presentó hace tres años ¿sí? una estrategia que se necesita leer se necesita analizar a fondo es es un documento muy rico para el análisis pero yo encuentro un montón de contradicciones la contradicción más importante que encuentro en Lenei es esta en el documento se dice el fundamento legal de la educación inclusiva es el derecho de todos los niños a la educación y por tanto no debe haber escuelas especiales y dice la educación especial es segregadora y no respeta los derechos de los niños eso dice el Lenei uno de los programas del Lenei es el apoyo a las escuelas de educación especial o sea a ver por un lado dice que las escuelas de educación especial son segregadoras y no sé qué tanto y por otro lado se apoya a las escuelas de educación especial no entiendo este mundo no lo entiendo a veces pero sí sé de dónde salió ese tema da tiempo de que les cuente esto hace algunos años un magistrado de la Suprema Corte Góngora Pimentel se jubiló tenía un prestigio impresionante como como juez de la Suprema Corte se fue a su jubilación con todos los honores pues este hombre estaba emparejado con alguien que trabajaba perdón una persona trabajaba con él y tuvo dos hijos con esta mujer los dos niños con autismo esta mujer se peleó con su pareja y en la demanda de divorcio él dijo un segundo por favor él dijo mis hijos autistas no necesitan comida de mucha calidad son autistas mis hijos autistas no necesitan entretenimiento son autistas entonces le redujo la pensión a su pareja de una manera espantosa aduciendo que sus hijos eran autistas y que por tanto no necesitaban dar una cantidad muy alta de dinero de hecho metió a la pareja a la cárcel un año la señora logró salir interpuso una demanda se dio a conocer esto que estoy mencionando lo que hizo este juez y las asociaciones de padres de niños autistas promovieron una ley una ley de protección a niños en condición de autismo y uno dice a ver a ver tenemos una ley que protege a los niños con discapacidad la convención sobre las personas con discapacidad señala que no deben hacerse leyes específicas porque dañan a todos los demás pero como estas personas eran muy poderosas lograron que la corte aprobara la ley para la protección de niños en condición de autismo y que se mencionara que la educación especial era segregatoria a tal grado llegó el asunto que la comisión nacional de derechos humanos le pidieron su opinión y la comisión dijo la corte tiene toda la razón las escuelas de educación especial son segregadoras y no sé qué tanto esto es lo que hay detrás de lo que he estado comentando queda espacio para un par de preguntas con toda libertad pregunten lo que quieran con confianza voy a aprovechar doctor y como alguien sabe que estoy aquí que está a distancia me mando un mensaje para hacerle una pregunta maestro dijo usted que la educación inclusiva ya no se habla de necesidades y que estas cuando están ahí es porque ya están cubiertas en donde van a cubrir entonces las necesidades como aprender braille lengua de señas mexicana en los campos braille y lengua de señas mexicana que va a pasar pues creemos muchos creemos que el ataque a las escuelas de educación especial proviene de asociaciones particulares que quieren quedarse con estas funciones de por sí son pocas las escuelas donde se enseña braille donde se enseña lengua de señas pues quieren quitarlas quieren privatizarlas por eso en parte quieren eliminar a las escuelas de educación especial no pueden eliminar a la educación especial la educación especial es más grande es una disciplina científica abarca la habilitación o la rehabilitación y abarca también la educación pero en México esto es en el mundo en México quien hace la habilitación o rehabilitación son las escuelas de educación especial algunas y esa es la parte que quieren quitar yo creo que es la parte que no podemos permitir que hagan le comentaba Rocío hace rato que en España el año pasado aprobaron una ley que elimina a las escuelas de educación especial dentro de 10 años no ahorita dentro de 10 años y la idea es que las escuelas regulares se equipen que tengan todo lo que necesitan para apoyar a los alumnos y que entonces no sean necesarias las escuelas especiales pero en México esto no va a tardar 10 años va a tardar mucho más bueno yo quiero hacer un comentario sobre este tema la convención sobre las personas con discapacidad en el artículo 24 pues consagra el derecho de los estudiantes con discapacidad a acceder a la educación una educación inclusiva pero después de ver que muchos estados estaban confundiendo alrededor del mundo la educación inclusiva con cerrar escuelas de educación especial la misma organización de las Naciones Unidas en el 2016 y en el 2018 publicó dos observaciones la observación 6 y la observación 8 y ahí se defiende la existencia y la importancia de las escuelas de educación especial diciendo que la inclusión no es un lugar es una experiencia de bienestar es una experiencia de acceso a los aprendizajes entonces yo creo y tengo la confianza que esas dos observaciones podrán ser un referente importante para defender nuestros servicios de educación especial y promover otros servicios que verdaderamente representen una opción de calidad entonces solamente quería compartir eso que me parece importante muchas gracias coincido con tus reflexiones de hecho hay que agregar una situación actualmente se considera que la educación inclusiva es un derecho de los niños pero como vemos como vemos es un derecho que se tiene que respetar de manera situada o sea no podemos decir si fuera escuelas de educación especial todos a la escuela regular no podemos tenemos que tomar en cuenta cuáles son las condiciones la historia los servicios etcétera para poder definir cuál es el mejor espacio en el que pueden estudiar los alumnos coincido gracias por tu reflexión de acuerdo ¿alguna otra intervención? bueno yo yo sí bueno usted ya mencionó un punto muy importante ¿verdad? el reconocimiento de la SUSAER por otro lado bueno tenemos los servicios de campo pero cómo podemos seguir avanzando hacia la inclusión radical cómo podemos seguir avanzando en ese punto sin descuidar la atención a los alumnos que se ven vulnerables ante las prácticas pues que actualmente tenemos gracias vamos a plantear un hecho desagradable pero así es tenemos 15 años que la federación no apoya la educación inclusiva ni la integración todo el sexenio de Calderón todo el sexenio de Peña Nieto y todo lo que llevamos de este sexenio se han caracterizado por el poco apoyo al proceso de integración o de inclusión esa es la verdad es más los presupuestos se han ido achicando pero frente a eso ¿qué queda? la parte personal es decir bueno no voy a esperar que me llegue el apoyo de No Sedona yo tengo que hacer una reflexión lo que decía al principio tengo que hacer una reflexión muy personal de qué tan inclusivo soy yo ¿qué tanto acepto o no acepto a gente de otras religiones a gente con otra orientación sexual a gente con otras ideas en relación con ciertos temas sensibles soy realmente inclusivo o soy inclusivo para algunas cosas y no para otras y lo más importante es que esto se traduzca en la práctica docente en una práctica basada en la búsqueda del beneficio del beneficio de todos ¿sabes qué? yo he encontrado una situación muy personal que quiero compartir yo me he encontrado que la gente que se dedica a la educación inclusiva a la integración educativa en general son buenas personas no solamente buenos profesionales en general son buenas personas yo creo que la educación inclusiva o la integración son temas que primero nos afectan a nosotros y nos hacen más humanos más sensibles más fraternos etcétera ya me callo gracias